Hola, soy Loles Cardona, la Secretaria de Organización de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Local de Alicante. Y quiero manifestar mi apoyo a Chimo Puig como candidato a la Secretaría General del PSPB-PSOE, básicamente basándome en la confianza que inspira, en la integridad que ha demostrado en su trayectoria intachable y sobre todo en que consideramos que es una promesa también de futuro. Me lleva a apoyarle el interés que le demuestra por recoger todos los buenos valores del pasado y transformarlos en algo moderno, de compromiso, donde arrastremos a los jóvenes y donde podamos hacer un partido más moderno y eficaz. Espero que todos nosotros coincidamos en estos planteamientos tan importantes para los tiempos que corren hoy en día. También es a destacar por mi parte el interés que demuestra Chimo constantemente por las cosas que nos ocupan y nos preocupan a los ciudadanos de Alicante y en concreto a los militantes de este partido en esta ciudad. Porque lo sentimos cercano, porque lo sentimos también ocupado y preocupado con los temas de los alicantinos. Por eso, y desde ahora mismo, de ahora en adelante, Chimo Puig.